Nuestros primeros invitados del programa del día de hoy, los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña María Coria, actriz de la Casa de Bernarda Alba y además Bubi Saavedra, que está en la dirección general de esta propuesta cultural que les presentamos hoy, que ya estrena esta semana. Ya estamos sobre la fecha. Estamos ahí. Uy, qué nervios. Cuenta regresiva. 30 a las 21.30. Ahí está. No falta nada. Cuenta regresiva, sí, es un desafío enorme. Yo, en lo personal, es la primera vez que estoy interpretando un papel dramático. Bueno, venimos de un infantil, venimos siempre de comedia, así que la verdad que ha sido un desafío enorme. Estoy súper feliz de que Bubi obviamente haya pensado en mí, me haya convocado. Así que, bueno, nada. Bueno, además es un clásico. Sí, el orto. La Casa de Bernarda Alba, ¿no? La han interpretado numerosos elencos y también el desafío de ponerle quizás la impronta a ustedes y el sello característico de que quizás que alguien ya vio la obra. Vea aquí algo diferente, ¿no? Esto es otra cosa, porque en realidad hice una... O sea, no se llama La Casa de Bernarda Alba, sino que tomé el texto original de Lorca y lo transformé en Casa Bernarda, un drama musical. Lo hice musical. ¿Ah, con música en vivo? Sí, sí, cantan. No hay músico en vivo, pero la música es de Marcelo Reynoso. Los cantantes, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. La música es de Marcelo Reynoso, una belleza lo que ha creado, increíble, la música, las letras. Y, bueno, hicimos otra cosa y fusioné con textos de Doña Rosita la Soltera. O sea que aquellos que hayan visto La Casa de Bernarda Alba se van a encontrar con una propuesta absolutamente distinta, con un mensaje absolutamente diferente y con, bueno, interpretaciones maravillosas de Mary, de La Turca, Nicoletti. Claro, Ana Laura es Bernarda, justamente, ¿no? Es Bernarda, en un rol dramático impecable. Ella es impecable, Mary, como Angustias. Realmente un nivel de actores increíble. Hemos logrado fusionar muy buenos artistas. Qué lindo. Cantan, bailan. Y es otra cosa, o sea, yo los invito a que la vean porque realmente es una propuesta absolutamente diferente y donde somos felices haciéndolo. Hay una energía que, bueno. Sí. Yo creo que las personas que vayan a vernos, apenas pisen el teatro, van a sentirse parte de La Casa de Bernarda. Ah, muy bien. Van a entrar en clima. Exactamente, van a entrar en clima. Es una propuesta hermosa. La verdad que estoy súper feliz. Los compañeros, todos los actores están en sus papeles impecables. La verdad que es un elenco muy parejo. ¿Cuántos artistas componen el elenco? 11 artistas en escena. ¿13? Bueno, 13. Ah, muy bien. 13 en escena. 13 en escena. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y bueno, se van a sorprender. Se van a sorprender también con Anita, que, bueno, es la primera vez que está también cantando Ana Laura Nicoletti. Ah, mira. Claro, que la tenía. La nota viene de otro rubro. La turca cantando. Sí, bien. Sí. Es actriz y otros géneros. Sí, ella se ha dedicado más a la comedia. Exacto. Es vedette, aparte. Pero, bueno, es la tercera obra que hago con Ana Laura, la primera con Mary, la de muchas. Muy bien. Y en realidad, bueno, sí, ha hecho un personaje maravilloso de Bernarda porque hemos hecho comedia antes con Ana y en este caso, bueno, su primer rol dramático y una Bernarda maravillosa, increíble, que hasta canta. Y para los que no conocen un poquito por dónde va la historia, ¿nos quieren contar, sin spoiler, digo, más o menos la trama? Sí, sí, sí. No, no, por favor. En realidad, bueno, la casa de Bernarda Alba habla fundamentalmente, el tema de Bernarda Alba, de casa Bernarda, es las ansias de libertad que todos tenemos y cómo a veces la sociedad nos reprime y no nos deja ser y vivir. Yo creo que hay mucho mensaje dentro de la obra y se van a sentir las mujeres y los varones muy identificados porque también la casa de Bernarda es un lugar donde la mujer está cansada de callar, donde a veces cumple mandatos y no cumple realmente su, para lo que viene, su sueño, su amor, o sea, está atravesada por el amor, pero a la vez como el amor impulsa va a generar esta libertad y la búsqueda del amor. Realmente la mujer se va a sentir muy identificada, no quiero espolear mucho, pero va... En diferentes partes de la obra también, creo que en algún punto todas las mujeres, en algún punto de la obra nos vamos a sentir identificadas. ¿Y tu personaje? Mi personaje es Angustias, es la hija primogénita de Bernarda, soy de su primer matrimonio, digamos que soy la que tiene dineros y bueno, con la llegada de Pepe el Romano, en busca de angustias, bueno, se genera una tragedia importante. Un conflicto. Y eso es lo importante también destacar porque en la casa de Bernarda, lo digamos, nunca aparecen los varones, sino que están como mencionados. Claro. Y en este caso... Implícitos ahí. Implícito, claro, que tiene como mucha fuerza, pero en este caso yo los incorporo a escena. Ajá. Entonces van a ver un Pepe Romano delicioso, que canta, baila como los dioses, Jan de Matías y bueno, incorpora así esas sorpresitas que se van a encontrar, que realmente estoy tan orgulloso de este producto que hemos logrado hacer y incorporar la figura del varón dentro de la obra de Casa Bernarda, donde se lo menciona siempre pero nunca aparece, es muy poderoso. Es novedoso. Mérite, te voy a preguntar cómo fue la composición de tu personaje. Tuviste la oportunidad de ver antes la Casa Bernarda Alba, sabemos que acá se hizo con Norma Pons en Buenos Aires. Sí. Y la primera vez leíste el libro. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo creaste? Vi un video, pero en realidad yo no quería empaparme de otra obra. Quería hacer mi personaje propio, digamos, obviamente con la ayuda del Diri, con el equipo que es hermoso. Y bueno, fuimos creando de a poquito. Creo que ha sido en tiempo récord. Dos meses y medio más o menos. Claro. Bueno, con coreógrafa, Romina Petri, la música de Marcelo Reynoso. ¿Marcelo compuso las letras? Sí. Está bueno, es toda música original. Todo es música original y la letra original. Es decir, nos juntamos y vimos, bueno, esto tiene que estar desde el texto original, desde mi adaptación, tenemos que hacer esto. Y él ha compuesto algo sumamente delicioso, realmente. Qué lindo. Había, con respecto a lo que decía Mery, si habíamos visto, yo tengo como por costumbre, les pido que no vean nada. Ah, muy bien. Que si van a indagar, investigar, que sea muy poquito para no dejarse influir por lo que se ve, sino para armar algo absolutamente novedoso. Y bueno, y por ahí hemos ido y bueno, ha creado una angustia maravillosa, maravillosa. Bueno, si lo dice el Disney. Y además, la sala acompaña, porque este Teatro Mendoza renovado, espectacular, es un lugar que alberga ya muchísimas obras súper importantes, shows que vienen a Mendoza, está buenísimo, que pueda ser en ese lugar tan bello, ¿no?, poder exponer esta obra. Y un elenco mendocino, aparte, que generalmente vienen muchos artistas nacionales, está buenísimo. En lo personal, la verdad que es la primera vez que estoy en el Teatro Mendoza, no he ido después de la remodelación, así que me voy a encontrar con ese espacio, que la verdad que es mágico. Qué lindo. Así que, nada, estamos muy felices. Muy bien, perfecto. ¿Las entradas, dónde las podemos conseguir? Por entrada web. Perfecto. Ah, mirá, ahí estamos viendo pantalla. Por entrada web. Yo les diría que los que todavía no tienen su entrada, aprovechen, porque la verdad que va muy bien la venta de entradas anticipadas. Muy bien. Vamos a ver, no sé, si en algún momento si se abre la taquilla. La taquilla. No sé, vamos a ver. Sí, va a haber taquilla. Sí, va a haber taquilla y me dice el productor, me está desesperado, diciendo que martes, miércoles va a haber taquilla. ¿Y es la única vez que van a hacer la obra o van a tener una temporada? Buenísimo lo que me preguntás, porque no, nosotros tenemos pensado hacer ya la gira, ya estamos, tenemos haciendo, tenemos gira nacional. Muy bien. Ya tenemos productora, Adriana Ruiz Punta en Carlos Paz, estamos gestionando eso. Lindo. Primicia tienen, ¿eh? Sí, primicia. Vamos, primicia. Vamos para la capilla del monte, ya tenemos productora, Miguel Arragona, que está trabajando en San Juan y en La Rioja. Se va para todo el país. Todo el país, estamos en tratativas para Buenos Aires, porque realmente ha quedado un producto, es genial. Que vale la pena exportar. Aparte el hecho de que, porque muchos dicen, bueno, y que Rosita, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, Rosita la soltera, Rosita la soltera en realidad fue un libro anterior a la casa de Bernarda Alba y casa de Bernarda Federico García Lorca no la vio representada, porque después, bueno, hizo en el 36 y no la pudo representar, después, bueno, lo asesinaron y tiene como muchas cosas en común, Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, y yo uno algunos de los textos donde aparece Rosita la soltera y es precioso. Bueno, es una fusión. Sí, una fusión muy linda, muy interesante. Y bueno, digamos que Angustia es mi personaje, se refleja mucho en Rosita. Ok. Muy bien. Vamos a tener en cuenta. Bueno, van a tener en cuenta. Me encanta. Bueno, ya saben, entonces, la invitación es para este día jueves, ¿no? En el Teatro Mendoza. Entradas en Entrada Web, allí las pueden conseguir, está buenísimo que las compren de manera anticipada, porque si no, corres el riesgo de quedarse sin lugar. Claro, acá está fuera. Ustedes, por ejemplo, no se van a quedar sin lugar, porque acá tenemos invitaciones. Tenemos invitaciones, qué lindo. Ahí está, mirá, la foto. Qué linda foto esta. Sí, la durga, ¿eh? Damián Soloucha. Soloucha, ajá. Ajá, adivina. Muy lindo. Y el Luis. Me encanta, buen equipo, los chicos. Sí. Son geniales. Espectacular, chicos, gracias. Gracias por la invitación. A no perdérselo, ¿eh? Casa Bernarda, el musical. Una propuesta muy bonita y hecha por mendocinos, que es lo que siempre, obviamente, nos gusta destacar, que tenemos mucho talento aquí en la provincia de Mendoza. Muy amable. Bueno, chicos, gracias y que sea con todos los éxitos. Todo el éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable a usted. Nos esperamos a todos. Obvio.